Con Miguel Alemán, con esa etapa de modernización, hay esa apertura con la iglesia, ¿no? Después de venir de una etapa de, digamos que, en que estuvieron excluidos por esta visión socialistoide de algunos de los dirigentes nacionales, ¿no? ¿Pero en el caso de la iglesia? Sí, en el caso del actual gobierno, hay como un acercamiento, una aproximación más intensa con la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo podrías equiparar realmente? Pues esa es la descomposición, porque si, mira, si el mismo Inglaterra, que es a donde nace el Estado moderno, dicen el Estado laico, e incluso acuérdate que a la iglesia católica la corren de Inglaterra y crean su propia iglesia, porque no los dejaba llevar a cabo toda esta visión capitalista que hoy conocemos, ¿no? Todo esto, lo que dice el gran Schesper en en la cuestión del mercader de Venecia, donde critica a Zaylock, ¿te acuerdas? Critica toda esta visión oligárquica. Bueno, pues este, el Estado laico era una situación muy padre, lo que había hecho en la Constitución del 17, o sea, íbamos caminando bien, esa es mi tesis, íbamos caminando bien, la verdad, incluso económicamente, sin modernidad, no me dio nada, se le llamó el milagro mexicano. En esa época donde estaban los militares, ¿los militares qué tenían los militares? Para mi punto de vista y que lo plasmo aquí. Ese amor a la nación, ese amor a la patria, esa posibilidad. Con todos sus errores. Pero ahí sí, como tú lo estás señalando, una, se puede decir, corrupción económica que no golpea tanto, no tanto como lo hace Miguel Alemán, que cuando llega aquí a Veracruz, trae a todos sus cuatas, ¿sí? De la UNAM, por cierto. Todos abogados. Todos abogados de la hablar. Y, bueno, finalmente, bueno, pues todos son, el Paz Pelón se hace trenzas para llevarse toda esta posibilidad. A sabiendas de que son así, esa es la corrupción política. A sabiendas de que tienen esta situación, los pone. Y de ahí, bueno, pues empieza a crecer todo este cáncer terrible, ¿no? Y que nos ha llevado a lo que ahora vemos, la misma iniciativa privada, lo digo muy fuertemente. La verdad, este, y no se dan cuenta, no sé si se dan cuenta o ya saben que están así, pues hay una corrupción en la misma, en la misma estructura de los privados, ¿sí? Ya los, te digo porque por ahí este, lo he detectado, ya piden el diezmo y hasta el treinta por ciento para poderles vender a los, a los privados. Es que no soy en el gobierno, ¿no? Entre ellos mismos, pues ya está, ya está súper contaminado. Miguel Alemán, Valdés, digamos, era un tipo inteligente que estuvo en varias pistas, ¿no? Tenía, digamos, en su proceso de modernización del país, provocó no solo la corrupción, el inicio de la corrupción política, sino la acumulación de grandes capitales. Uno de los grandes capitales me parece que es el manejo que hizo de los medios. Él fue el primer gran magnate de los medios en el país, ¿no? Su herencia actual, aunque ya no pertenece a él, es televisa, no son las televisoras, los medios masivos de comunicación. ¿Él tuvo esa visión de largo plazo para establecer o sentir que con los medios masivos puedes manejar, digamos, políticamente al país? Sí. Mira, yo aquí le pongo en el libro que para mí es como un fuchet francés, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el rescatado de las revistas de la época y periódicos de la época. Era un tipo que se manejaba, ¿no? Muy subterráneamente, no aparecía mucho porque, pues acuérdate, lo tenía que hacer porque todos eran militares. Entonces, con tantito que se moviese, como decían, no salía en la foto. Entonces, poco a poco, se fue metiendo, se fue llevando, y al mismo ejército revolucionario, el que le volvía a pólvora, que no eran unos militares de carrera, los, ¿cómo se llama?, los sepulta, ¿eh? Porque le ponen un ejército arriba del otro ejército, ¿sí? El Estado Mayor Presidencial, presidencial que se llama, un batallón de paracaidistas, y empiezas a crear policía, la Policía Federal está terrible, te acuerdas de aquella época negra, pues él ve, se ve, o sea, no, es una blanca palomita que adentro de su cuestión de progreso y todo ello, llevaba implícito esto. Esto de poca política y mucha administración, ya lo habían hecho anteriormente con este, ¿cómo se llama?, Porfirio Díaz, los científicos eran muy, lo que eran los científicos en aquella época, Miguel Alemán los reproduce con sus abogados, fue un sexenio de abogados, ¿te acuerdas?, ¿no?, con ellos. Todo el mundo quería estudiar abogacía en la UNAM, ¿no? Sí, y entonces, porque la promesa era expresamente lo que tú decías, modernicemos, Porfirio Díaz ya también lo había dicho en eso, pero dentro de esta modernización, pues estaba esta posibilidad de ir, este, quitándole todas estas, las represiones hacia la clase obrera, acuérdate que se empiezan a dar posteriormente, tanto con él como posteriormente, ¿no?, ¿sí?, y otros a los sindicatos nos van, este, prostituyendo, esa es la descomposición, ¿no?, claro, exacto. ¿Observarías desde ese punto de vista alguna similitud entre lo que hace el actual gobierno, por ejemplo, o las actuales administraciones del país, no?, es decir, hay una reforma laboral que pretende entregarle el control de muchas de las atribuciones que tienen los trabajadores a los patrones, hay una, digamos, una bancada en el propio legislativo que responde a los intereses de las, de los grandes corporativos mediáticos, ¿no?, así, pues, tratar de, o atraer la inversión extranjera hacia áreas sustantivas, que es lo único que le queda al país Pemex, ¿no?, ¿observas esa similitud, como ese renacimiento? Yo creo que es una continuación, por eso te decía que Maquiavelo dice que la segunda manera de conquistar el poder es vía pacífica, para todo reformas, más de 500 reformas en la Constitución, como tú lo decías acertadamente en Extra, los Estados Unidos tienen más de 200 años y no han hecho ninguna reforma, así es que por más que culpen, y así salen los diarios, ¿no?, ya está vieja esa Constitución, ¿no?, que hagamos una nueva. Bueno, ¿qué sucede cuando hagan una nueva? Pues vamos a pasar a una transición política, de verdad, no es una alternancia, porque muchos confundieron la alternancia con la transición, la transición política es cuando desaparece toda una Constitución y crees una nueva posibilidad. ¿Qué es lo que están buscando desde hace mucho tiempo? Hay dos artículos que les molesta terriblemente, que es el artículo 27 y el 123, entonces por eso es por eso que ahí le van golpeando, ¿cómo una toma de decisión de carácter administrativo en Pemex tienes que reformar? ¿Cómo una cuestión meramente administrativa tienes que reformar? Es absurdo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque lo van buscando. Pero actualmente yo pienso que no, yo voy a recordar aquí a mi querido maestro Luis Javier Garrido. Sí, 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 tu tesis, ¿no? Sí, Luis Javier Garrido decía una cosa muy interesante que a mí impactaba, es que no es la oligarquía, es un grupo que tiene secuestrado a este país, o sea, la oligarquía no ha alcanzado, no ha llegado a la conquista del poder, ahí la llevan. No les interesa, ¿no? No, sí, sí. Porque pues tiene control del país, ¿para qué quieren? Por eso, pero ahorita este grupo que tiene, que lo demostraba tanto el PRI y el PAN, que están clavados ahí con Salinas, y todo este grupo, Servije y todos los que sabemos de todo ello, bueno, pues estos, en cierta manera, son los que ahora están diciendo por dónde caminar, ¿no? Porque tú vas a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, y se vota por cúpula, no me dijimos que cagamos, sí, por cúpula, y eso ya, desde allá les viene. ¿Por qué les decía Luis Javier Garrido y yo también, pelele al actual? Pues porque obedece, ¿no? No solamente ya obedece, es un empleado de este grupo, y además de la cuestión geopolítica, por eso esta demanda que le vienen haciendo, que sea un juicio no político, porque no lo podrían hacer, se salvaría. Este ya va más allá, no sé si sepas que tiene un juicio a nivel internacional, ¿verdad? Militar más que nada, por la traición a la patria, por haber dejado pasar tanto, ¿cómo se llama? Pues casi, casi, ¿no? Al ejército gringo, al caso mexicano. Y toda la compra de armas, y toda la compra de todo ello, de aviones y todo, no es otra cosa más que el mismo negocio de la oligarquía de guerra, ¿no? Que está ahí miscuida junto con la cuestión de todas estas situaciones criminales, que le venden a ellos también las buenas armas, los buenos aviones, las buenas lanchas, y luego obligan a todos los gobiernos como el caso de un fiscal, a comprarla. Negocio redondo. Claro. Y luego todavía las aplasta, ¿no? Aparte. Él estaba aplaudiendo a los que venden armas cuando aplastó las armas este chihuahua, ¿te acuerdas? Sí, que las rompieron. Oye, con base en este, digamos, en este análisis que haces de esa parte sustantiva, porque no observas tú una reedición, ni un renacimiento, sino una continuación. ¿Cuál sería tu pronóstico? No, no es muy acorde a la palabra, pero tu visión de qué va a suceder en el país. Vamos a seguir por la misma ruta. ¿Hacia dónde vamos? Yo lo he dicho dos veces o tres veces ahí en las clases. Pues que ya, mira, como dicen los cubanos, este país ni es ni chicha ni limoná. Y tengo otro libro que se llama Gobiernos generadores de riqueza, donde demuestro que no es un país que se administre de manera marxista, por lo que el Estado no interviene como pudiera ser dentro de un Estado marxista, pero tampoco capitalista, ¿no? Porque finalmente, pues con esta propiedad pública no lo pudiera ser. Entonces, toda esta visión de carácter, este, de la doctrina del liberalismo que están gobernando y tratando de reformar para poder avanzar, pues la verdad es que te digo ni una cosa ni otra. La visión, y esto lo hubiera podido hacer este Fox, pero, pues pobrecito, cuando lo descubrieron, su verdadera naturaleza, pero no sé si te recuerdas que en su primer año dijo, vamos a cambiar la Constitución, pues era la transición política, hubiera sido una cosa, pero pobrecísima para muchos. No lo hubiera anunciado, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, sí, pero la retardó mucho y ya se les fue, se les fue. Yo pienso que es esto, están buscando una transición política, pero como todo, hay muchas fuerzas, mientras que esté Manuel López Obrador, no los va a dejar. No los va a dejar. Por el liderazgo que tiene y toda la visión que tiene, hay mucha gente que todavía, si bien son... Partió en tres el voto, ¿no? Sí, está partiendo en tres, y además de que sí pudiera ser una molestia muy grave el hecho de que vamos, ¿no? Entonces, se la van a seguir llevando, pero esa es la visión, y yo pienso que es lo que vienen deseando, no solamente los externos, sino los internos, ¿no? con sus peleas, es lógico, para hacer una transición política. Mario, ¿dónde se podría conseguir obtener esto? Pues ahorita nada más se vende vía virtual. Ok. Sí, en www.palibrio.com, y ahí la puedes comprar de esa manera, o si no, conmigo. Claro que sí. Que le estoy invirtiendo, porque... Si no, vale la pena, es un texto que vale la pena por la aportación que está haciendo. Con esto nos vamos, Mario, te agradezco mucho. No, al contrario. ¡Gracias!